Déjame ir adelante, mis olidistas, perdón, antes quiero pedir un fuerte aplauso para mis olidistas, mi nieta. La traje porque la he empezado a dejar a la computadora yo. Con lo moderno, a pesar de que sé que lo moderno prevalece, todavía estoy un poco aparte de ello. Bueno, adelante por favor. La traje porque la he empezado a dejar a la computadora yo. Ella sí que me olvidó y hoy algo que a otro me lo pide la gloria. Y si rolioso hoy es una animosa de amor que recogó con mi corazón. Alba que cuida paseando, acércate a su puerta, suplicaré llorando. Oye, perdona si te pido, me truco de un olvido que alegre te hace ser. Tú me enseñaste a querer y he sabido que haberlo aprendido de amores me mata. Y yo que voy aprendiendo hasta odiarte, tan solo olvidarte no puedo aprender. Esa voz que puede decir que un día podía, que un día se ha hecho la pena. Esa voz que me ha hecho la pena, que un día se ha hecho la pena, que un día se ha hecho la pena. Y yo que voy aprendiendo hasta odiarte, tan solo olvidarte no puedo aprender.